Me senté, cogí unas cuartillas y empecé lo primero que se me ocurrió, sin saber lo que seguiría, sin plan alguno. Mis personajes se irán haciendo según obren y hablen, sobre todo según hablen. Su carácter se irá formando poco a poco, y a las veces, su carácter será el de no tenerlo. Miguel de Unamuno, Niebla. Hola y bienvenidos de nuevo. Sigamos con este viaje a través de las letras de Miguel de Cervantes. Las cosas se ponen muy extrañas en el capítulo 59 de la segunda parte. Nuestros héroes encuentran una fuente clara y limpia. Otro lugar ameno más. Cuando el escudero comienza a comer, el hidalgo comparte otro de sus contrastes de largo aliento entre ambos. Yo, Sancho, nací para vivir muriendo y tú para morir comiendo. La doble paradoja de Don Quijote encapsula la naturaleza contrastiva del Proyecto de Cervantes. La primera frase es una referencia a la idea de abrazar la vida a través de la muerte, presente tanto en la poesía amorosa cortesana de la Edad Media como en la poesía mística del Renecimiento Tardío, en San Juan de la Cruz, por ejemplo. La segunda frase es una burla cómica de ambos. Como otra indicación del tono más oscuro de la novela de 1615, Don Quijote contempla ahora el suicidio. Pienso dejarme morir de hambre, muerte la más cruel de las muertes. La objeción de Sancho es que hay que recapacitar. Yo, al menos, no pienso matarme a mí mismo. Antes pienso hacer como el zapatero que tira el cuero con los dientes hasta que le hace llegar donde él quiere. Disuade a Don Quijote del suicidio. No hay mayor locura que la que toca en querer desesperarse y le sugiere que, en su lugar, intente dormir. El narrador resalta otra vez la sabiduría de Sancho. Las razones de Sancho más eran de filósofo que de mentecato. Hilarantemente, Don Quijote le dice a Sancho que mientras su amo duerma, el escudero debería propinarse 300 o 400 azotes a buena cuenta de los tres mil y tantos que te has de dar por el desencanto de Dulcinea. Sancho se mantiene escéptico y rechaza la idea. Hay mucho que decir en eso. Esto de azotarse un hombre a sangre fría es cosa recia. ¿Sabías que el suicidio es pecado según la Iglesia Católica? Ahora leemos otro breve episodio de la cuarta posada de la novela. El narrador da a entender que la locura de Don Quijote se va reduciendo. Digo que era venta porque Don Quijote la llamó así, fuera del uso que tenía de llamar a todas las ventas, castillos. Sancho está contento de que Don Quijote actúe de manera racional por una vez. Presumiblemente, su estancia irá suavemente. De hecho, cuando Sancho le pregunta al ventero por la cena, su respuesta es un buen augurio. El huésped respondió que su boca sería medida. Esto recuerda a los lectores informados a cuando el pícaro consigue cierta prosperidad en el capítulo sexto de El Lázarillo de Tormes. Tras un interludio cómico en el que el ventero niega a Sancho todos los platos que pide, el anfitrión finalmente le ofrece dos uñas de vaca. De nuevo, esto es lo que El Lázarillo y El Hidalgo comen en la primera novela picaresca. Nótese también cómo Sancho paga con entusiasmo por esta comida. Por mías las marco desde aquí y nadie las toque, que yo las pagaré mejor que otro. El comercio es esperanza. Cuando Don Quijote se sienta a comer de una manera muy afectada, Cervantes nos lanza en otro de esos momentos de Mizanabim metaliterarios que anticipan uno de los tropos favoritos de la literatura modernista. Don Quijote escucha a dos hombres discutir la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Y está en shock. Apenas oyó su nombre Don Quijote cuando se puso en pie y con oído alerto escuchó lo que de él trataban. Don Quijote está más que sorprendido cuando estos dos nobles, Don Juan y Don Jerónimo, mencionan que el autor de este libro pinta a Don Quijote ya desenamorado de Dulcinea del Toboso. En colorizado, Don Quijote grita a través de las paredes que él nunca podría olvidar a Dulcinea y desafía a cualquiera que afirme lo contrario. Los otros le gritan de vuelta, ¿Quién es el que nos responde? Ahora Sancho responde que es el mismo Don Quijote. Nótese cómo durante este intercambio entre dos habitaciones separadas en la venta, El verbo responder aparece tres veces en diez palabras. La novela que los dos caballeros están leyendo es la continuación apócrifa de 1614 de Avillaneda, lo que hace de este un momento maravilloso en Don Quijote, así como en toda la historia de la novela como género literario. Uno de los dos hombres incluso pone el libro sobre las manos de Don Quijote. Hemos leído sobre personajes que han leído la primera parte, pero esta es la primera vez que los personajes han leído la segunda parte. Ahora discuten y debaten los contenidos del libro de Avillaneda. Todo es desenfadado. Cervantes se deleita claramente en la oportunidad de crear todavía más problemas alucinantes. Por ejemplo, Don Quijote aprecia que el lenguaje de la segunda parte suena demasiado aragonés y que el autor confunde un aspecto importante de la historia cuando llama a la mujer de Sancho, Mari Gutiérrez, pero lo que Don Quijote afirma que son ejemplos del lenguaje aragonés, en realidad no lo son. Y el mismo Cervantes ya se confundió con el nombre de Teresa en el capítulo 7 de la primera parte y no le llamaba Mari Gutiérrez, sino Juana Panta. Otro ejemplo. Los hombres afirman que Avillaneda llama a Sancho alcohólico, pero en este episodio Cervantes hace que Sancho tumbe al ventero bebiendo y el escudero se mantiene impasible, como una nueva versión de Sócrates en el banquete de Platón. Misión Quijotesca ¿Por qué se enoja Don Quijote con los dos caballeros que están leyendo la novela de Avillaneda? A. Tiene hambre B. Dicen que se ha desenamorado de Dulcinea C. Le quieren cobrar la cena Respuesta correcta. B. Dicen que se ha desenamorado de Dulcinea En cualquier caso, Cervantes realiza ahora una clara distinción entre su narrativa y la de Avillaneda, haciendo que Don Quijote renuncie a su viaje a Zaragoza. No pondré los pies en Zaragoza y así sacaré a la plaza del mundo la mentira de ese historiador moderno y echarán de ver las gentes como yo no soy el Don Quijote que él dice. Es extraño. Sin Avillaneda, Cervantes pudo no haber terminado su novela y seguramente no habría producido este intercambio tremendamente creativo. Por consiguiente, sentimos cierto respeto, incluso gratitud, por parte de Cervantes. Parece que hay algo más en marcha, algo antiimperial en este capítulo. Uno de los caballeros observa que Don Quijote es a Alejandro Magno, lo que el escritor Cideamete es al pintor Apeles. Es decir, un crítico leal. También, al no ir a Zaragoza, Don Quijote parece rechazar la conquista de Aragón por parte de Castilla en 1591. Consideremos también la frase en latín altamente cargada que el narrador utiliza para describir a Sancho, sentado ante su comida, con mero mixto imperio, lo que significa con todos los poderes políticos y jurídicos. Finalmente, nótese el giro final hacia el comercio, sugeriendo un nuevo tipo de Alejandro. Pagó Sancho al ventero magníficamente. Eso es todo por ahora. Continuad disfrutando de esta aventura caballeresca en los próximos capítulos. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!